¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo faro. Empecemos a dibujar. Dibujo un faro simple como este. Empiezo por abajo. Luego dibujo la parte de la lámpara y el techo de la misma. Ahora dibujo una puerta aquí. Y le dibujo una cara linda. Y mejillas. Continúo dibujando esta isla rocosa en la que se encuentra. Con algunas plantas y hierba. Finalmente dibujo el mar alrededor. Luego el sol en la esquina. Y algunas nubes en el cielo. Por último dibujo algunos pájaros. ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Le coloreo las mejillas de rosa. Coloreo el faro de rojo. Luego uso azul y amarillo para la lámpara. Coloreo la isla rocosa de gris. Y uso verde para el pasto. Coloreo el mar azul. Un poco de azul oscuro. El sol amarillo. Luego agrego un poco de azul para las nubes. Y un poco de azul claro en el fondo. ¡Me encanta! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver la hani! ¡Suscríbete al canal!